La Alianza del Interior del País, conformada por organizaciones docentes, transportistas, también por trabajadores de la salud desde Panamá Oeste, Cocle, también las provincias de Herrera, Los Santos, Veragua, Siriquí y Bocas del Toro, estamos conformando esta alianza, esta coordinación desde el día uno en las calles reclamando lo que está exigiendo el pueblo, que es la derogatoria de la ley 406. Estas organizaciones de docentes como la Asociación de Educadores Chilicanos, la Asociación de Educadores Herreranos, la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá FETEP, la Asociación de Maestros Santeños, así como ganaderos al rescate, jóvenes estudiantes de los distintos centros regionales de estas provincias mencionadas, así como el sector transporte selectivo y también colectivo de estas provincias. Hacemos este comunicado al país porque nos hemos reunido en esta coordinación para unificar este criterio de lucha que es la derogatoria de la ley 406. Es una unidad del interior del país a través de todas estas organizaciones y otros sectores que no hemos mencionado pero que están participando en esta lucha para devolverle la paz al país, la derogatoria de la ley 406. Pueblo panameño, en este momento la dirigencia que integra la Alianza del Interior está presente en la provincia de Herrera y Los Santos. De manera que enviamos un mensaje contundente al gobierno nacional que el pueblo azuerense está solicitando a grito la derogación de la ley 406 que crea las concesiones mineras en nuestro país. Tras la que nosotros nos mantenemos en la calle, un pueblo, realmente una alianza, que está en la calle, estudiante, el sindicato de trabajadores de la educación de la Universidad Nacional, el sector de transporte colegiales, en fin, hay un pueblo que está con sed de la eliminación, de la derogación del decreto 406. Nelson Sedeño, ganaderos al rescate. Bueno, precisamente estamos todos, cada uno en sus diferentes bastiones a lo largo y ancho del país luchando para lograr la derogatoria de este nefasto contrato. Es por ello que invitamos a todo el pueblo panameño a unirse a esta gran lucha para conseguir el objetivo deseado, ya que hablar o decir minería, decir contrato 406, estamos hablando de muerte. Y nosotros vamos a luchar por la vida de todos y cada uno de los panameños. Muchas gracias. Porque derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y un pueblo unido jamás será vencido. Y un pueblo unido jamás será vencido.